Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale también Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Baila lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerdes de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y yo saco lo que quieras La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Va a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, toditas son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo Paquito Un animo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby OV on the drums A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postrilla Al oído por la noche Cuando hacemos rosillas Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo te prometo Que te las tengas Y te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Y te mando a la pintura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Loca Yo no me pongo triste si no te veo No vuelvo a cometer errores Si menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te regalas Y en mi corazón no te regalas Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda La, 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 la de la me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba Ya yo tengo pareja Estás viendo todo Estás aquí Están haciendo fila Todito pa' mí Quieres negarlo Lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ya, 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 ya Ya tú sabes Te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque Ram, pam, pam, yeah, yeah La tina, la tina, baby La tina, la tina, baby La tina, la tina La, na, la tina La tina, la tina Tengo records Yeah Ram, pam, pam Y cuando te vi Supe que no eras fuera a mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah, yeah, yeah Solo quería conocerte No sé qué me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo, y de nuevo Yo recono Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Yeah, yeah Uh Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Oh, oh I'll be on the drums Oh, be on the drums On the drums On the drums Ay Paulo Londra Dime lo de Kee Becky G Yeah, yeah, yeah Big leaders Los mayores De Cristo Man Oh, yeah De Miones Ofro Yeah, yeah, yeah Oh, be on the drums Yeah, yeah I don't know It's just something about ya Got me feeling like I can't be without ya Anytime someone mention your name I'll be feeling as if I'm around ya Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you off my mind Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror And singing in the shower Let us see, let us down Let us down Singing in the shower Let us see, let us down Let us down Singing in the shower All I want, all I need is your lovin' Baby, you make me hot like an ovin' Since it came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, not all I know Only you got me feelin' so And you know that I got to have ya And I don't plan to let you go Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror And singing in the shower Let us see, let us down Let us down Singing in the shower Let us see, let us down Let us down Yeah Singing in the shower There ain't no guarantee But I'll take a chance on weed Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no givin' up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you on strike You bring my heart to light Yeah You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why Dancing in the mirror Singing in the shower La-da-dee-la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huequito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami, que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases, tampoco preencho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si es lo que quieres es que esté encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque en mi cama estaba fría Por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ellas todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no Que no, que no, que no, que no Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales No drama, no drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando que un día tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así, tú tranquila Deja de llevar y vacila Que tengo par de baby que por me hacen fila Tú sabes que yo soy el real quila Ellos son la comedia, yo les creo yo sigo aquí en la misma esquina Y me gustas tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero tú me quejas tanto, uh oh No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, cójala easy Saco bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear, porque te tienes mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y se te está olvidando Lo que te va diciendo Siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso es que el final siempre me llama De todo ese cuerpo me encanta, yeah Pero tú me quejas tanto, uh oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama Hydro Mambogi Luya Oh oh Mây ő 2006 Hippalす Bakikibakigi Bakikih Ruya Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria, tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales las que las hace publicar Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú, una es lo que quieres tú Y te al perro ella me tumba el plan Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo si te manda Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero una acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada 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 Hydro Joanie Mike Towers baby Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Una como yo a ti te hace falta No quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Muevo vuelvo un boom como un sismo Pal de traga y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mi no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apagué celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Y que esto no pare Que apenas comienza Apagué celulares Estamos pa' maldades Ya me encanta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que esto no quiero parar No soy ni mala ni santa lighting Otra noche sola era mi cama La seis de la mañana Ya tú ni siquiera me llamas Esta mierda Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estés llamando que de ti me canse Y yo todo te lo di, solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Aguanta candela, ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola Solita, solita, solita Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, ya no manejas mi destino Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero, no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Bailando sola Viviendo sola Becky G Mr. Worldwide Y'all know the game plan Mr. Worldwide I can't get enough Yeah, yeah PIP things for the introduction When I rap, no interruption From the back, but we in the front now Fire them too hot to touch out Little Miss 3-1-0 Calm down, we about to blow Jump on if you're ready to go Up, up and around the globe Quiero ver toda mi gente Kelly girls get muy caliente Always so diferente Hands up from the back to the frente Don't matter where you're up in, man In the world to the foreign land All night long and do it again All night long and do it again The music taking me higher Moving my body Keep turning it up I can't get enough I'm feeling inspired Don't want you to stop and Keep turning it up I can't get enough We dance in the streets We rock to the beat We sing from our hearts Got this on repeat We're all off our seats We chant for the stars P to the I, I to the T I see the future Becky to the G I own companies Yeah, that's sweet I also own a culture Yeah, that's me I see the vultures I love them to death It's for the cream Shout out to meth The world is man Who on the bet Four, five, six I'm stopping the bank I see the boys Switching the lanes Cause they see the way I'm flipping the game I'm a Jordan They're pipping the main I'm small And they're slipping man They're falling And tripping man Come on baby Let's do this thing All night long and do it again All night long and do it again I'm moving my body Keep turning it up Yeah, I can't get enough Yeah, I'm feeling inspired Don't want you to stop it Keep turning it up Yeah, I can't get enough Yeah, we dance in the streets We rock to the beat We sing from our hearts Got this on repeat We're all off our seats Reaching for the stars We got that fire They want that fire Let's do that fire, fire Tenemos fuego Quieren fuego A que tal es Fuego, fuego We got that fire They want that fire Let's do that Fire, fire Fire, fire Tenemos fuego Quieren fuego A que tal es Fuego 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 No lo esperaba, no lo buscaba Solo sé que cedió Sus manos con pasión me tocaban Mi piel vibraba, toda me estremeció Te dejé llevar poco a poco Y no lo vencé, y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios Y alteró mi corazón No me lo imaginé ¿Qué esto iba a suceder? Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente Como solía ser Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara Solo sé que cedió Él me sedujo con calma Ni me di cuenta Pero todo fluyó Pero todo fluyó Yo no sé Si lo quiso fue mal Pero se sintió bien Y no lo negaré Creo que muy pronto Me acostumbré Me besó Sentí sus labios Y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que esto iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente Como solía ser Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Todo cambió Todo cambió, todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió, todo, todo cambió Tocó mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Te estuvo yendo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo hice diferente Como solía ser Tocó mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Tocó mi cuerpo en ese momento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!